¿Quieres empezar a crear vídeos ya sea para hacer tutoriales, webinars, streamings... Vaya acento, para empezar... Directos en cualquier plataforma o incluso vídeos para YouTube? Pues tengo la herramienta perfecta para ti. Bienvenido a nuestro curso de OBS, la herramienta que te va a permitir crear vídeos como un verdadero profesional, como nosotros, claro, de una forma rápida y sencilla. Y además es gratis, que aquí todo lo que sea gratis, pues se agradece, ¿no? Porque OBS es una herramienta de software libre que podrás descargarte de una forma gratuita. Vas a alucinar con todo lo que vas a poder hacer con ella. Vas a poder hacer retransmisiones en directo en diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Twitch e incluso todas ellas a la vez. Podrás grabar vídeos intercalando diferentes escenas, es decir, grabando solo la pantalla de tu ordenador, grabando desde una webcam o una cámara o todas las cosas a la vez. Podrás configurar OBS en menos de 5 minutos para ponerte a grabar. Pero para hacer todo esto necesitarás descargarlo. Te dejo un link en la cajita de la descripción. E instalarlo, que te lo explico ahora mismo en un momento. Para ello vamos al ordenador. Para empezar debes descargar TBS, que como te he dicho te he dejado el link en la descripción. Para ello accede a la página oficial del programa y descarga el ejecutable. Deberás elegir entre Mac, Linux o Windows. Una vez lo hayas instalado, ábrelo y se te mostrará una pantalla como la que te estoy mostrando aquí. Al no conocerlo puede llegar a parecer algo complicado, pero no te preocupes porque es muy sencillo. Una vez hagas las configuraciones que te voy a mostrar, simplemente tendrás que hacer clic en grabar. Pero todo esto te lo explico en otro vídeo, así que suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise. Vas a aprender un montón con este curso y lo mejor es que nos vamos a divertir muchísimo. O sea que vamos a ello. Vas a aprender un montón con este curso y lo mejor es que vamos a divertirlos muchísimo. El divertir muchísimo lo has dicho con... No se conmente. Vamos a divertir muchísimo. ¡Ay, qué más duro! ¡Qué más duro! ¡Qué más duro!